¡Oh! ¡Muy bonita actuación! ¡Gryffindor vuelve a ganar! Lee Jordan despidiendo la conexión. Gracias a la habilidad de Harry como buscador, Gryffindor ganó el partido de Kuevich contra Raul Pau. Harry, Ron y Hermión pasaban la mayor parte de su tiempo libre en la cabaña de Hagrid, intentando convencerlo de que no podía quedarse con Norberto, su adorado dragón. Al final, tras engatusarlo mucho, Hagrid aceptó. Harry abrió el inesperado regalo de Navidad. Algo resbaladizo y de color plateado salió del paquete. Es una capa de invisibilidad, dijo Ron. Son muy raras. Junto a la capa había una nota. Tu padre me dejó esto, leyó Harry. Úsala bien. Feliz Navidad. Harry se probó la capa, mientras que Ron y Hermión le ayudaban a prepararse para subir a la torre. Ten cuidado, Harry, dijo Hermión. No serás invisible mientras lances hechizos. Fils podría verte. Con Norberto bien atado, Harry se puso en camino a la torre más alta. Esperaba que la capa le ocultaría de Filch y su gata a la señora Norris. Nadie pasa al lado de Argus Filch y se ríe de él. Con Norberto bien atado.